...Fernando Carballo y Carlos Villarreal, conversando con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Doctor, le había preguntado, ¿qué finalidad o qué estrategia cree usted que puso en marcha el gobierno cuando el Premier puso sobre el tapete el tema del proyecto de adelanto de elecciones? Por más que el Presidente lo haya dejado de lado a último minuto. Hemos conocido también que Dina Boluarte, Ministra de Estado, no sabía de este tema. Entonces, ¿cuál ha sido el fin político que ha perseguido el gobierno con este tema? Y si usted cree que sería una buena alternativa adelantar las elecciones. Bueno, son tres preguntas. En primer lugar, Carlos, ¿cuál es el fin por el que el Presidente del Consejo de Ministros ha revelado esto? ¿Cuál es el propósito por el cual el Presidente fue al Congreso? Es un misterio, en realidad. Porque, mire, el Presidente cuando fue al Congreso dijo, reconozco errores. No señaló cuáles y mucho menos cómo los iba a corregir. Cosa distinta hubiera sido que dijera, me acabo de percatar, acabo de caer en la cuenta que tenemos que respetar el principio de la buena administración, así que voy a poner mejores funcionarios. Me acabo de dar cuenta que la igualdad de la mujer es fundamental, los derechos de las mujeres es capital, de manera que mi gabinete va a tener mayor presencia de mujeres. Me acabo de percatar que la transparencia es capital, peor si estoy siendo señalado, por supuestos delitos. Así que, a partir de ahora, va a haber transparencia. Allí tendría sentido que haya ido al Congreso. Y esta revelación que ha hecho el Presidente del Consejo de Ministros, revela un incumplimiento de la Constitución. Porque si una ministra que ha participado en el Consejo de Ministros dice que ella no sabía nada, y por otro lado, el Presidente del Consejo de Ministros dice que eso estaba, pero lo han sacado a última hora, alguien miente. Como en las novelas negras, como en las monedas oscuras, como en las novelas de crímenes, la de Chelo Holmes, alguien miente. Miente Dina Boluarte, miente el Presidente del Consejo de Ministros, parece ser la mentira, parece ser la moneda corriente en el gobierno. Y respecto al adelanto de elecciones, yo creo que todo se simplifica, todo se sanea, se purga, si el Presidente renuncia. Porque lo otro nos obligaría a transitar una reforma constitucional, y eso genera una terrible incertidumbre que no sabemos a dónde nos va a conducir. El hecho de que renuncie tampoco nos asegura hacia dónde vayamos a terminar, ¿no? Sí, en realidad la única certidumbre en el Perú es la incertidumbre en estos momentos. Otro tema sobre el que se ha pronunciado usted tiene que ver con la desgracia a la que hemos asistido en Retamas. Usted y la Defensoría han hecho notar que la municipalidad local estaba advertida desde hace 13 años sobre la vulnerabilidad extrema de algunas casas construidas en ese pueblo de la provincia liberteña de Patás. Se trata acá también de este tema que ha enfatizado usted tanto la buena supervisión de la administración pública, pero tengo entendido que no han autorizado, no han por lo menos facilitado que la Defensoría esté presente en Retamas de la misma manera que tampoco la Fiscalía. ¿Cómo es posible esto? Bueno, nosotros hemos denunciado esto. La Defensoría del Pueblo no ha podido llegar justamente porque no ha tenido facilidades del gobierno, no ha tenido facilidades del ejército. La Defensoría no tiene helicópteros, no tiene aviones, lo mismo que la Fiscalía. Y no hemos podido estar allí presentes. Pero la Defensoría ha denunciado no solamente en este caso, en el caso de Retamas, sino en el caso de muchas localidades, muchas zonas donde existen estos riesgos. Pero eso me permite, Fernando, porque no sé cuánto queda de la entrevista, no dejar un tema en el tintero que me parece fundamental. Este gobierno no entiende lo que es la función pública, lo que es el servicio público. No lo comprende. Pruebas al canto. Pretenden pasar, servir al Ministerio de Trabajo. Y esto no puede ser. Ya han debilitado, ya están desmontando el vértice de la gestión pública. Ahora los mandos medios van a ser desmontados. Esto lo advertimos, Fernando, en agosto del año pasado. Lo advertimos cuando dijimos que no se puede hacer con el Estado lo que está haciendo este gobierno. Pasar, servir al Ministerio de Trabajo sería letal. Porque la relación entre un trabajador y el Estado no es solo laboral. Tiene que ver con temas administrativos. Es un asunto que tiene que ver con el derecho administrativo porque tiene que ver con servicios públicos y garantía de derechos. Por lo tanto, la única manera de garantizar es que exista un órgano transversal que regule esa relación entre el servidor y el empleador, que en este caso es el Estado. Y ese servir, y por eso tiene que estar en la PCM, porque justamente tiene que regular a todo el Estado. Entonces, esta intención lleva en su entraña un perjuicio terriblemente deleterio. Este es un error vitando. No podemos permitir que se cometa. Sí, señor Gutiérrez. De acuerdo, pero regresando a retamas, porque aún ahí hay mucha gente que nos está escuchando y está muy expectante. ¿Cuáles son las decisiones que se puedan tomar para ayudar a esta población que está en desgracia? Hay algo muy importante que ha señalado la Defensoría y es que no hay articulación, no hay coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, autoridad local, autoridad regional y nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta historia ya la vivimos y la vamos a volver a vivir y vamos a cometer los mismos errores? Hace unas horas o una hora más o menos yo escuchaba su programa con Carlos y sentí el tono de su frustración cuando usted entrevistaba a un funcionario. Ese es el tono de frustración de todo el país, porque hay una rotación, porque hay un debilitamiento institucional. En realidad este es un problema que tiene tiempo, la falta de articulación. Pero este gobierno, son 24 meses de pandemia, ya tienen ocho meses, ese es el 33% del tiempo, tiempo suficiente para poder articular el Estado. Usted llega al gobierno para empezar a hacer gestión al día siguiente, no para luego de ocho meses lamentarse de todo aquello que hace 200 años no se está haciendo. Entonces lo que necesitamos es fortalecer la administración, por eso es importante la administración estatal. es tan importante para que la economía funcione como para que hayan derechos reales, se materialicen esos derechos para que podamos llegar a retama y para que podamos evitar otros retamas. Doctor Gutiérrez, una última pregunta de mi parte, volviendo al plano político. El presidente ha dicho en las últimas horas, lo hemos recordado acá, que va a hacer modificaciones o va a corregir esos errores que ha cometido en su gestión gubernamental. Usted como defensor del pueblo, ¿qué espera que el presidente corrija inmediatamente y si confía en que efectivamente va a hacer esta corrección? Bueno, yo siempre tengo la expectativa que los... Yo actúo de buena fe y espero que los funcionarios hagan lo mismo. Entonces le tomo la palabra. Hoy mismo hemos mencionado varios temas. Respete la buena marcha de la administración, nombre buenos funcionarios, licencia a estos ministros que claramente no son idóneos, que nos presente un gabinete más paritario, que sea transparente, que no agreda a la prensa, que se someta al escrutinio de la prensa. En realidad hay una larga lista que él podría empezar corrigiendo y entonces nosotros podríamos decir, bueno, necesitamos regresar al punto inicial. El día que me reuní con él y le dije, la defensoría lo va a apoyar. Pero en tanto y en cuanto usted cumple el artículo... ¿Pero le genera confianza el presidente para concretar estos cambios o no? Bueno, yo espero que lo haga, pero si no lo hace, vamos a insistir, vamos a estar en la misma posición de la defensoría. Esto es, haciendo los señalamientos e indicando que tiene que cumplir la Constitución. Señor Gutiérrez, defensor del pueblo, el presidente se refirió también al hecho que usted tiene su mandato vencido y lo puso en relación con los vencimientos de los mandatos de varios de los jueces constitucionales de la misma manera que otros altos funcionarios que no han sido nombrados por el Congreso. Explíquenos cuál es el estatuto en el que se haya usted ahora en la defensoría, puesto que este mandato ha vencido ya. Bueno, la ley establece, literalmente, que el defensor continúa hasta la designación de su reemplazante, el nuevo titular. Esto establece la ley. Evidentemente, esta situación puede llegar a su fin, ponerse término con la renuncia del titular. En este caso, yo he anunciado que me voy a quedar hasta fin de mes. Tal vez me queda... Hasta fin de marzo. Sí, hasta fin de marzo. Tal vez me quede algunos días más porque tenemos que cerrar unos informes, pero esto es lo que yo he planteado. Y yo sí cumplo mi palabra. De acuerdo. Entonces, contaremos con su renuncia en las semanas siguientes en espera de que el Congreso nombre un reemplazante y no suceda como ha pasado ya, que se queda un interino durante cinco años. Sí, pero, mire, Fernando, yo he visto que el gobierno y algunas instituciones tienen temor a la defensoría insistentemente, se preocupan por la actuación de la defensoría. Y quiero decirles que la defensoría va a seguir siendo incómoda, esté o no esté yo. Es una institución, ya lo he mencionado más de una vez, muy sólida, muy robusta, y que tiene además muy clara su agenda. Entonces, que no crean que porque yo pueda dejar a la defensoría se va a apartar, se va a arredrar, se va a desinflar, eso no va a pasar. Bueno, tomamos nota entonces de lo que nos dice. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días y daremos seguimiento a lo que nos viene diciendo sobre retamas y sobre la buena marcha de la administración pública. Ha sido el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, acá en la sede de RPP. Donate en el punto.